Llegó el momento esperado, anecdotario de lo que sucedió con Ibai al volante Te presento a la horda de Solvice Yo los entiendo pero como molestan muchachos Insisten mucho, ya se los he comentado, yo grabo por adelantado mucho Pero mis invitados suelen compartir las cosas en tiempo real Yo ya me he acostumbrado a compartir siempre las cosas desfasadas De repente ustedes me ven en Nueva York, pero a lo mejor ya no estoy en Nueva York Ya estoy en Los Ángeles, y me ven en Los Ángeles, pero ya no estoy en Los Ángeles Estoy en México, ya no estoy en México, ya estoy en Europa Y a lo mejor me ven subiendo un video con fulano soltando cuando grabé hace una semana Hace un mes, o hace dos meses, o hace tres meses El punto es que, bueno, no pasó tanto tiempo Pero mi compadre Ibai se dio a la tarea de hacer un en vivo platicando su experiencia en general en México Y supongo que estaba tan emocionado que soltó sus primeras reacciones Y de hecho creo que ya en este momento, no me acuerdo si lo vi o lo soñé El punto es que él lo dijo, él lo prometió Cuando subiéramos el escorpión al volante, él iba a reaccionar al escorpión al volante Ya el video como tal Digamos que ya hice una reacción o ya dio sus primeras impresiones de la experiencia como tal Y vamos a hacer una reacción de la reacción también Ahorita ponemos ese video, pero les voy a platicar un poquito Es que de hecho, él lo comenta Les voy a ir platicando y los voy a ir complementando algunas cosas A lo mejor no en orden cronológico, pero sí de lo que fue platicando el buen Ibai Acerca de cómo me conoció y cómo se dieron las cosas Aquí está Ibai No me dio tiempo a grabar el vlog porque me fui en el coche del escorpión dorado Que ha sido una de las peores experiencias que he tenido en mi vida Primero, ay mi querido Ibai Digamos que otro pueblo la misma historia Él me platicó cómo de repente, y lo han dicho en sus en vivos Los diferentes streamers españoles De cómo toman una cosita y la convierten en un escándalo Pues adivina que Ibai, aquí también suena así en México Y de hecho hubo varias notas diciendo y digamos que tomando justamente esas palabras Una de las peores experiencias que he tenido en mi vida Con eso es suficiente para que hagan una nota periodística en los medios de comunicación Y mi querido Ibai, de ahí se agarraron muchas personas porque dijeron Dijo eso Ibai, pues ya no hay pedo, ya lo que escribamos No importa con ese clickbait, con esa declaración, nos vamos a hacer una nota Y de ahí se agarran muchos, ¿no? Récord Ibai sobre el escorpión dorado, una de las peores experiencias de mi vida Y ya empiezan a poner muchísimas notas acerca de eso Y dice, pero no específicamente por el tema de la entrevista con el luchador Ibai explicó que fue por viajar en el vehículo por un buen tiempo que le provocó mareos Y bueno, la gente obviamente cuando publicaron este tipo de cosas Se le fue encima así a los medios diciendo No manches, no están diciendo eso wey O sea, lean cómo son amarillistas Y bueno, digo, no lo puso uno, lo puso todo el mundo Lo puso Fox Sports, el Récord AM, Aristegui Noticias, Ref AM Puso un bait, wey, o sea, a ver Si tienes una combinación, imagínate tener en el mismo encabezado, en la misma nota Ahí vaya el escorpión dorado Como ganador, vale madres Nos pasamos por el arco del triunfo Cualquier cosa de valores y de estar apegados a la verdad Y vámonos con el clickbait para que le den click, obviamente Y el resultado Pues sí, el resultado seguramente marcó una gráfica a favor en todos los sitios de noticias Pero la gente se les fue encima diciendo Wey, no dijo eso Ibai O sea, sí lo comentó Pero fue el inicio de su experiencia Como parte del estilo que él maneja Porque platicó cosas, de hecho, muy positivas Se la pasó muy bien Se la pasó cagado de risa Yo se los digo A ver, al final Aquí tienen nuestras caras No creo que sean caras de dos personas que se la hayan pasado mal mutuamente Porque a mí me cayó de poca madre Ibai Y según yo, se la pasó bien chingón Vamos a seguir escuchando la declaración de Ibai ¿A qué se refiere con la peor experiencia de su vida? ¿A qué se habrá referido este muchacho? Veamos Ha sido una de las peores experiencias que he tenido en mi vida Porque acabé completamente mareado No es cierto Ibai, no terminaste mareado ¿Sabes qué? Empezó... No les estoy platicando las cosas cronológicas Sino como él las va a ir platicando Les voy a ir complementando Primero me habían dicho que tenía cierto tiempo, ¿no? Como media hora Me dijo, nada más tienes media hora Podemos... Puta, pues sí Y yo, ¿cómo demonios le vamos a hacer para hacer todo en media hora? Si de aquí a que salimos de la marabunta De gente que está ahí afuera del hotel Esperando a todos los streamers Pues bueno, va a ser un poco atropellado ¿Y a poco vamos a regresar al mismo hotel? Para meternos otra vez entre la marabunta Va a ser eso un poco un caos Y entonces, a la hora de estar en el ping pong De mi gente de producción Con su gente Los que se encargan de su agenda Estábamos viendo en qué momento nos veíamos A qué hora, en dónde Total, que van a hacer ese encuentro largo Dijeron, ellos seguramente por su lado Acomodaron los tiempos Él mismo está platicando, Ibai Sobre un video que iba a hacer Y ya después dijo No, siempre no ¿Para qué me estoy presionando? Mejor hago esto Y entonces, eso hizo que tuviera Un tiempo mucho más largo Y entonces les dijeron ¿Sabes qué? Aviéntate el trayecto Tú me has dicho que lo grabas en trayectos No, pues claro Estoy diciendo como lo que platicaron entre ellos Nuestros equipos mutuamente Entonces, quedaron en que yo lo llevaba del hotel Al aeropuerto y en ese trayecto Podíamos grabar lo que quisiéramos Y ya con eso Teníamos un chorro de tiempo más No estábamos nada limitados Nada apresurados Y podíamos ir platicando normal Sin problema alguno Pero atrás nos iba siguiendo No su seguridad Sino la gente de logística La gente que iba con él Parte de su equipo Y otros streamers Que también iban al aeropuerto Pero llevábamos tanto tiempo extra Que si nos íbamos para allá Directamente al aeropuerto Iban a llegar muy temprano Entonces, de hecho Si me salto un poquito más de tiempo Cuando llegamos al aeropuerto Se tuvo que subir otra vez en su camioneta Para darse otra vuelta Quién sabrá dónde se habrán ido Se habrán ido a comer o algo así Porque todavía no llegaba el tiempo Ni siquiera para poder hacer check-in Y meterse al aeropuerto Y meterse a algún salón VIP En donde pudieran estar tranquilos Así de tanto tiempo tenía de colchón Pero, regresándome unos cuantos minutos Unos minutos antes Le pongo en el Waze aeropuerto Y ahí me voy por donde me hice el Waze Donde dice que me puedo ir Donde hay menos tráfico Y entonces el Waze No te manda específicamente Por las avenidas principales Te manda por donde Según su algoritmo Dice que hay menos tráfico Entonces, nos vamos Damos un par de vueltas De repente nos metemos a Tlalpan Y entonces Me empieza a decir Alguien de mi equipo Oye, me están preguntando Que a dónde vas No, es verdad Es verdad, es verdad Creo que te conoces mucho Esta zona, ¿no? Me indica que tu gente Está preocupada Porque dice que no vamos al aeropuerto Dile que Llegamos en 16 minutos Ahí está ¿Cómo que no llegamos en el aeropuerto? Realmente no saben por dónde Es bueno irse Y por dónde no Pero me estaba yendo No me está yendo Como a ninguna zona Como extraña Normal en el Waze Pero el chofer Se encargó de hacerme El ganfa O el chofer Que traían atrás En la van grandota De ponerlos nerviosos Y les dijo Imagínate Que a un español Le digan eso ¿Quién sabe para dónde Se está yendo? Porque para acá No es el aeropuerto, ¿eh? No mames Supongo Que se pusieron nerviosos Y los que íbamos En la camioneta Pues éramos Ibai y yo Y luego atrás Estaba el camarógrafo Y el audio Estaba también Barbie atrás También hubo acerca Una polémica por ahí Lo va a comentar Acerca de Había unos tipos Enmascarados Y no sé qué A ver Muchos preguntan No, pero nunca van Enmascarados Casi todas las personas Que traigo atrás Van enmascaradas Salió una nota por ahí De Adela No, pero nadie va Enmascarado Pues no, Adela Cuando vas en un carro Deportivo En un Hellcat No cabe más que un cabrón Cuando vas en una camioneta Mucho más larga Pues siempre Ustedes lo saben Literalmente Desde el primer video Del escorpión al volante Hay un cabrón Con cara de dinosaurio atrás Y esa cara de dinosaurio La han heredado Muchas generaciones De colaboradores aquí Pásate para el otro lado Ahora, arróyate Sí, sí, sí Adiós, pendejo Y ya cuando van atrás Para que no distraigan Porque muchas veces sucedió Que decían Ah, ¿vieron la cara De ese güey que está detrás? ¿Vieron la cara De ese chapa que no sé qué? Entonces ya, güey La gente le valía madre En la entrevista Y se ponían a ver Las caras de las otras personas Que no mames Qué hueva Entonces puse máscara A las personas Que van de acompañantes Les digo Pónganse máscara Para que sean Como personajes Ahí random atrás Como si fueran funkos Que nada más Están ahí Acompañando el carro Pero no distraen Incluso alguna vez Un colaborador Se quedó jetón, güey Entonces también Es parte de las anécdotas De repente vemos El George y yo Que un colaborador Jetón, güey Digo No mames ¿Por qué se quedó dormido? A ver Cierra Imagínate Todo el mundo Iba a comentar Nada más acerca Del güey jetón Que iba atrás Entonces tuvimos que editar De tal forma Que cerramos la imagen A la cara del invitado Para que no se viera El güey jetón atrás ¿Cuál es la solución? Ponle máscara Que se jetee lo que quieran Entonces ya no hay Ningún problema Por eso es que Hay enmascarados La plática Lo que estaba sucediendo En el carro Pues estaba concentrada En la interacción Que estábamos teniendo Iba y yo De repente Los involucrábamos Un poco a los de atrás Y les preguntábamos cosas Como cuando le pregunté Si era Team Shakira O Team Piqué Y entonces Nos involucrábamos A los de atrás Todo muy cagado ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es Team Shakira o Team Piqué? Y entonces Nosotros estábamos Concentrados en eso Pero cuando Ibai escucha eso Sobre las vueltas Que estábamos dando De más Empieza a decir Oye tío Es que Está dando de volantazos Por todas partes Entonces cuando platica eso Yo me imaginaría Que el escorpión dorado Iba así no Pues literal Eso se le llama Dar volantazos Siempre lo he dicho Y lo reitero Y ahí lo pueden ver En la entrevista Si estuviera dando de volantazos Pues se vería Como canica a todo mundo ¿No? Simplemente estaba dando vueltas Por donde me marcaba el waist A unos 20 kilómetros por hora O sea Iba súper quedito Hay una parte Que iba yo A esa velocidad Porque Como se los reitero Nunca voy rápido Porque no tengo por qué ir rápido No tengo Literalmente no tengo prisa Tengo que hacer tiempo Para platicar Entonces Y además me voy alimentando De lo que veo en la calle Ya se los he platicado Verás Iba súper quedito Pero Ibai Se empezó a malviajar Por esos comentarios De Que no vaya tan rápido Se está adelantando mucho ¿Hacia dónde va? Esto no va para el aeropuerto Y nos Puta Si Ibai Escuchó dos veces eso Imagínate No me quiero imaginar su equipo Disculpen muchachos El chofer que traían No sé qué pedo Estaba totalmente Fuera de sí Porque nunca es así Nunca hay una intención De ir en chica Y finalmente Ibai siempre se la pasó Cagado de risa Muerto de risa Con todas las cosas surrealistas Que estaban sucediendo Que también narró En este video Sigamos escuchando No sé este hijo de puta Cómo conduce No, no A ver A ver Ah, es el escorpión Entonces Y lo peor de todo Es que La policía Se ponía a nuestro lado Y nos grababa Y nos pedía Saludos para sus familiares Eso sí Culpable del cargo Este señor juez Ibai Te lo dijo el escorpión Ese es el efecto escorpión ¿Por qué crees Que los policías Se tomaban fotos Con nosotros? ¿Por qué íbamos A 40 mil kilómetros Por hora? A ver Ibai Date cuenta Lo que está diciendo Este hijo de puta Cómo conduce Y que los policías Se tomaban fotos A ver Eso es una persecución Policiaca Si fuera conduciendo Como loco A volantazos Pues nos tendría que alcanzar La policía No, güey Al contrario Como íbamos tan A vueltas de ruedas Íbamos en los semáforos Saludando a la gente Íbamos entre los fans Este platicando Y dando alguna foto Pues de repente Los motociclistas Los policías Que estaban en algún retén Nos veían Y nos decían Hoy nos podemos tomar una foto Claro, güey Yo con ese desparpajo Que les habla el escorpión Porque también Les doy un tip Hay un chico de policías Que valen muchísimo la pena La gran mayoría Son unos chingones Nos cuidan Y se rifan Y se parten la madre A veces por un sueldo Que no es tan digno Y esperemos que las condiciones Mejoren cada día El escorpión Siempre se dirige A los policías Como oficial Y habla Con groserías Pero no con insultos Es muy distinto ¿Qué pasó, oficial? ¿Cómo ve mi pinche camioneta? No sé qué ¿Cómo ve ese cabrón Que está en segunda fila, oficial? Siempre he dirigido Al policía Con respeto Porque en México Somos especialistas Me incluyo nada Por solidaridad Pero está cabrón Que se le insulta al policía, güey O sea ¿Qué les pasa, cabrón? O sea Creo que es una cuestión De educación Que debemos de cambiar Poco a poco, muchachos Entonces Por eso es que el policía Siempre tiene esa confianza conmigo De acercarse Y tomarse fotografías Porque no estoy rompiendo Ninguna regla No estoy haciendo nada malo ¿No? Entonces Conocen el contenido Y les mando un saludo Un abrazo a todos ellos Fue algo surrealista Fue algo surrealista ¿Por qué? No solamente lo dijo Ibai No voy a decir con qué Porque si no me van a estar diciendo Suelo, suelo, suelo No es una cosa de españoles O sea Es una cosa en general Ahora que estamos grabando En Monterrey Que también pasamos Junto a un retén de policías Y que me dan el paso Así Y dicen No mames O sea Si yo fuera manejando Nada más así Por mí Como por aquí Me hubieran parado Y me hubieran revisado Me hubieran pedido Pero cuando va el escorpión El día que Porque tiene que pasar Por probabilidades El día que alguien Me detenga Y me revise el auto Pues va a ser parte De mi contenido No va a encontrar nada Porque casi siempre Los que paran Es alguien sospechoso ¿No? Alguien que A lo mejor trae algo extraño O va en chinga O algo está pasando con él Que les levanta la alarma Y dice A ver Párese para acá Y entonces con el escorpión Si traigo tres cámaras Y voy aquí Como si nada Y platicando De hecho ya pasó Ya cumplí mi tarifa ¿No? Todo un escuadrón De 45 policías Ya con eso Yo creo que Con eso es más que suficiente Yo creo que por eso Ya no lo hacen Entonces pues bueno No es una cuestión Nada más de españoles Es una cuestión Que sucede con el escorpión dorado Pero os pediría Que le investiguéis un poco Sus redes sociales Porque es muy muy conocido Que por cierto No sé si me vaciló o no El escorpión dorado Ha entrevistado a Will Smith Te platico Mi querido Ibai Qué bueno que lo mencionas Sí porque empezó Ya sabes Esta guerra de egos Entre el escorpión Que ya sabes Que tiene el ego bien chiquito Y el buen Ibai En donde estaban como Diciendo sobre los famosos Con los que han estado Mientras que le picó Al escorpión para decir Así como que Ay qué chico Y entonces Todavía no me cree Le enseñé la foto De Will Smith Y la vio Y pensaba que era Photoshop No me estás jodiendo ¿Quién es este? Martin Lawrence Pues claro Y Jared Leto Y Rob Schneider Y Marlon Wayans Y súmale Y súmale Y eso que no ha visto En mi canal de combo Porque entonces ya Le hubiera volado la cabeza A mi querido Ibai Básicamente Juan Guarnizo Me dijo Oye Ibai El escorpión dorado Quiere entrevistarte Creo que estaría muy chingón Que fueras Porque al parecer Pues ha ido mucha gente Es muy divertido Es la hostia No sé qué Juan Guarnizo Va a ser el padrino De mi tercer hijo No voy a tener hijos Porque ya me cortaron los cables Pero serías el padrino De mi tercer hijo Es más Yo voy a ser el padrino Del primer hijo de Ari Y Juan Guarnizo Ya dije Ni modo Aunque sea Como se usa muchas veces En Chilangolandia Voy a ser padrino De servilletas De algo Porque hemos hecho una Es que está muy extraño Lo que voy a decir Porque no califica Ni como ser un conocido Ni como que sea Mi mejor amigo Porque pues La distancia En todo sentido La distancia territorial Y también la distancia De generaciones Y que nos movemos En círculos distintos Pues no ha hecho Que la convivencia Sea tan grande Como creo que nos gustaría Que fuera Pero No somos ningún desconocido El uno para el otro Ya grabé con Ari Con su cuñada Ama Ya grabé con él Y hubo una Súper buena onda Son súper buen pedo Son súper buena vibra Nos llevamos Muy muy chingón Estamos siempre tratando De buscar pretextos Para ver que armamos juntos Y además El destino se ha encargado De juntarnos De formas muy casuales Que no nos ponemos de acuerdo Y nos encontramos Que el show de la cocotorriza Estamos en el cabrino En el mismo lugar Nos encontramos Que en el aeropuerto En una transición Nos encontramos Que en el vuelo México Team Boctú Nos encontramos En el vuelo Monterrey Nos encontramos En todas partes Si nos odiáramos Ya nos hubiéramos matado Nos caemos de poca madre Y no tengo nada Que decir Más que cosas buenas De Juan Guarnizo Y de Ari Y por si fuera poco Yo me tomé el atrevimiento De comentarle A Juan Que estaría bueno Hacer un video Con Ibai Pues porque iba a venir A S-Land Y pues bueno Obviamente califica Perfecto para ser Uno de los entrevistados En el escorpión al volante Y Juan desde hace meses O semanas Le estuvo comentando Y bueno Tu le puedes pedir Como paro a alguien Para que te presente Con fulano Sutano Y se lo puede decir O se le puede inclusive Olvidar Y hasta es Es comprensible Que le digas Oye Le puedes decir a tal persona Pues bueno Depende que nivel de confianza Le tengas a esa persona Que te va a dejar en visto O te va a hacer caso Y te va a decir Si claro Yo les digo Pero puede ser que se lo olvide Es muy normal Y bueno Pon tu que no se lo olvide De eso A que haga como Como si el sacara Algo a su favor ¿Me explico? Porque pareciera que El tuviera alguna intención De obtener algo Producto de De hacer ese junte De Ibai y escorpión Se los digo Y se los reitero Por si hubiera alguna duda De parte de Juan No existía Ni una sola intención Más que Echarme la mano Ayudarme A decirle a Ibai Oye wey Este wey es así Asado Y habló super bien De mi Por lo que comenta Ibai A tal grado Que se lo comentó Varias veces Porque hay veces Que yo ya no le decía nada Pues porque tampoco Es mi chamba Y estaba culerísimo Imagínate Que yo lo estuviera Jodi 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 Pregunta y pregunte De repente El de la nada Me decía Oye ya te escribió Ibai No wey Ya le dijiste Si que raro Me dijo que te iba a escribir El como atento wey Ese puta Ahí te das cuenta El tipo de persona que es Lo he hecho por algunas personas Y lo haría por el también Ese tipo de detalles Y bueno así es la energía De repente se te regresa De formas extrañas Y ahora Se regresó esa buena onda conmigo De lo que hizo Juan Guarnizo Y de lo que habló de mi Con Ibai Y gracias a eso Obviamente gracias a una referencia Porque pues si yo le escribo De forma random El lo está diciendo No conoce al escorpión Y en España Que tal vez no se conozca mucho al escorpión Pero a la hora de que se lo dice Un conocido Alguien de mucha confianza Alguien que es Hasta su socio Obviamente en la Kings League Pues lo tomas en cuenta Bueno si tú me lo dices Vamos a hacerlo No hizo tantas colaboraciones Ojo Juan se lo comentó Desde hace mucho tiempo Y ya después se contactaron Nuestros equipos de trabajo Pero no se concretaba la cita No a ver Nosotros llegamos a Monterrey El jueves El jueves yo le escribí A la chava Me dijo ahorita No te checo nada Hasta que yo esté en México El jueves fue en el domingo Y el lunes Y el lunes en la mañana Nos dice Hay un espacio ahorita en la tarde Y entonces A pesar de que existía Como todo ese trabajo previo En el que Juan le dijo En el que mandan los contactos De la gente de trabajo De Ibai Y se contactan Muy gente con él A pesar de que Se hizo con mucho tiempo De anticipación Se concretó el mismo día Pues así hay que ser Digo Gracias a Dios También los tiempos coincidieron Para que yo estuviera En la ciudad Y no tuviera otro viaje Y entonces se pudo concretar Y se pudo armar Gracias Juan Yo no le conozco absolutamente nada Yo me monté en el coche Empezó a dar volantazos Tiene un humor muy ácido Pero dije A mí me la pela Yo lo tengo todavía más Sí ya los que conozcan a Ibai Pues saben que es un tipo Con una personalidad fuerte El cabrón tiene 28 años O sea tú lo ves Perdón Ibai Te ha tratado mal la vida Porque pareces como Más grande que yo No wey wey Yo soy mucho más grande Que él de edad Y a pesar de eso Pues es un tipo Que tiene una personalidad fuerte Porque está acostumbrado A tratar con todo tipo De personas Y es una de las figuras Más grandes que existe En el mundo de internet En España Y en el internet De habla hispana En general Y pues sí Es una chingonería el cabrón Y tiene una gran personalidad A la altura de que Echa desmadre Y que me llamó muchísimo La atención Que cuando yo le explico Un poco el personaje Él lo capta en dos segundos Y me dijo Tú dale Tú dale Y a la hora de yo Estarle jodiendo De repente sucede Que a pesar de que Los dos hablamos español Existen términos Totalmente distintos Y hay veces Que el tipo de humor No corresponde O no se entiende Entre uno y otro Porque tal vez Uno habla con mucho humor negro O un humor muy sarcástico Y entonces hay personas Que tampoco detectan Bien el sarcasmo Y lo toman como literal A ver Todos estos pedos De comunicación No existieron Entendía perfectamente El tipo de humor Del escorpión Y yo entendía perfectamente El tipo de humor Que estaba manejando Ibai Se hizo una mancuerna Bastante chivona Y creo Y creo que ha quedado Muy divertido Vaya Ibai Carajo Hasta que dices algo chico Sí Tienes razón No tengo ningún comentario Ahí está el video Ya está disponible Ya lo subimos Y ahorita lo está rompiendo Con todo Está teniendo Varios cientos de miles Mira, me pongo el cinturón Y voy a confiar en Juan Guarnizo Coño Que me lo ha recomendado él O sea Vamos a ver No creo que este tío Me mienta Os lo juro por Dios Que yo me puse el cinturón Y había seis tíos Enmascarados Porque al parecer Pues el rollito que llevan Es que Bueno pues se ponen Como la máscara esta De Rey Misterio Rey Misterio Por favor Scorpión Don Scorpión Dorado Que le cueste trabajo Ibai Carajo Como que Rey Misterio Máscara de Nihoma 69 Bueno pues Él hace así las entrevistas Y sus cámaras también Y dije Scorpión Dorado Por si Ocurre algo Puedo traer a un amigo Y fui con Barbe Dije A ver Scorpión Me estás metiendo en un coche Con seis tíos enmascarados Luego haremos un video contigo Barbe Ni modo Ya me caíste bien Aunque casi no platicamos Este sí Ahí estaba el buen Barbe Y pues ahí Estaba cagado de risa Es padre wey Porque además Íbamos más personas De las de siempre Porque estaban ahí Varios de producción Estaba Barbe Y entonces hacía como Público en vivo ¿No? Platicábamos Reaccionaban Contestaban Se cagaban de risa Entonces nosotros Nos retroalimentábamos De todo esto que estaba sucediendo Vamos a ganar a tus chicas ¿Cuánto pesas? Yo 82 kilos Así me dejo ¿Tú cuánto pesas? De cada papada No mames Llevas un Hammer gigantesco blindado O sea si traigo un Hammer Gigantesco blindado Pero para qué lo dices Lo dejamos como mito O leyenda O lo desmentimos Que traigo un Hammer gigantesco blindado O sea si tiene rayos láser Vuela Y viaja al futuro Pero no más allá de 100 años Atrás o adelante A ver Ibai está acostumbrado O sea se sube a su silla de gamer Nada más Entonces supongo que por eso Veía esto como un pinche tanque ¿Puede venir Barbe? Y vino Barbe Y Barbe se puso En el último asiento De un puto Hammer blindado gigante Con seis tíos enmascarados Y dije a Barbe Ponte el cinturón y disfruta También se subieron Porque vieron a todos sin máscara Y los vieron Y eran realmente insignificantes Mi pinche camarógrafo Mi güey de audio El otro asistente O sea Le soplas y lo sacas Uno mide 1.33 Cabrón Era un umpa loompa Pues cuando les va a dar miedo Juan Para que veas lo que te quiero Y te respeto Me metieron un coche blindado Con seis tíos con máscara Y no les conocía de nada Por ti Y el tío puso el seguro de las puertas Y le dije bueno Yo me pongo el cinturón Puse el seguro de las puertas Para que no te sacara La marabunta de fans Que tenías esperándote Afuera del hotel Y va Se dice gracias La verdad que muy majo Muy majo Pero hostia No le conocía de nada Y me metí su puto coche Majo Para los que no sepan Majo es chingón Poca madre Para todos los medios Que piensan Que se la pasó de la verga Y va Se le pasó muy bien Salí del hotel Y vi Que 700 personas Vinieron al coche A rodearlo Dije vale Este tío Controla Es que Cuando yo entro Al hotel Pues la gente me ve Y todo el mundo Está esperando A que salieran Los streamers Porque constantemente Estaban saliendo Del lobby Y salían a saludar Y a tomarse Algunas fotos Entonces cuando yo voy saliendo Pues lo que menos se imaginan Es que traiga yo A Ibai Puede ser que Que el Scorpion Fue a entrevistar O a hacer un video Adentro en el hotel Y pues ya Termino de grabar Y me salgo en mi camioneta Esa es la posibilidad Más grande La segunda posibilidad Es que traiga a otra persona De las No sé cuántos Que fueron invitados Cuántos españoles Y mexicanos Tal vez lo que menos te imaginas Es que traiga al güey Más cabrón Al que ganó Streamer del año En la camioneta Entonces cuando me ven Pues ahí viene toda la banda Se acercaron como marabunta Para saludar Pedir fotos Los salud Y en eso ven a Ibai Y pues se multiplica por dos Entonces Así entre los zombies Y ahí Contorreamos Echamos desmadre Disfrutamos el momento ¿Qué pasó zombies? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dimos un par de fotos Se empezaron a poner nerviosos Los de seguridad Yo quería estar un poquito Más tiempo ahí Como que iba Entre Entre que yo también A ver Me ha pasado muchas veces Que estoy en esa situación Desde que hacíamos Los shows En Allí por Cuicuilco En el 2011 Los chavitos Se atravesaban En las camionetas Entonces Pues como que se convirtió En algo O sea Le estoy hablando De hace más de 10 años Desde entonces Me fijo muchísimo La gente que se trabaja Conmigo y yo Nos fijamos muchísimo En no atropellar a alguien O sea Pareciera una obviedad Pero no we Porque se saltan Salen corriendo En frente de la camioneta Se suben Puedes pasarles encima Aunque sea de los pies Porque se acercan tanto Entonces Yo tengo que ir Muy quedito Muy quedito Para no darle en la madre A ninguna persona También quería Como de repente Saludar un poquito Pero se empezaron A poner un poco nerviosos Los de seguridad Y empezaron a decir Ya tienes que avanzar Los policías Y otros como de seguridad privada Avanza Porque la gente Se empezaba A te acercar Cada vez más Y ya no era suficiente La gente de staff Ni las vallas Para sostener A toda la gente Que quería ir a ver Quien estaba O ya nos había visto Y quería una foto con nosotros ¿Te imaginas tío? Que viene un tío Un mexicano Completamente random Y me dice Oye Ibai Que soy escorpión dorado Que soy el de la entrevista Se está saltando el tema Ibai acuérdate Que la gente Escucha lo que hablas No lo que piensas Lo que quiso decir Ibai Es que Unos minutos antes Cuando llego al hotel Primero Fue un rollo También entrar Porque yo nada más Veía un muro de gente Enfrente del hotel Entonces yo decía ¿Por dónde voy a entrar? No hay entrada Pretenden que camine Por aquí Así entre la gente Y se suba al carro Sin problema Va a ser un desmadre No, no Métete al estacionamiento ¿Dónde está? Ahí está la entrada ¿Dónde? Pues estaba inundada de gente Logré que abrieran un poquito Y ahí entre la gente Otra vez metiéndome Y logré bajar en el estacionamiento Que el estacionamiento Es de este tamaño además Y con la camionetón Que nos cargamos Entonces era un desmadre Para maniobrar ahí Se logró Estuvo chido Nos meten por una puerta De seguridad Llegó al lobby Y nunca nos habíamos visto A ver Si no conocí al escorpión dorado Pues menos a mí Entonces ya salió a un par de personas Y ahí está Ibai Y se dio de forma muy natural Porque ni siquiera hubo un momento En el que a mí agarraran Y me llevaran Y hicieran una presentación oficial Así como Mira Como si fuera de primitos Saluda a tu primo Ustedes jugaban de chiquitos Ándale Entonces llegué Lo vi Y le digo ¿Cómo estás Ibai? Yo soy Alex Montiel Yo hago el personaje de escorpión dorado Pero pues de la nada Como yo muy casual Y yo Y él como Como pues chido O sea según yo tengo una vibra chida Entonces pues él también como que lo recibe Y ya ¿Cómo estás Ibai? Y no sé qué Y empezamos a platicar de forma casual Pero bueno Tal vez lo vio de otra forma Y también pues obviamente le mete Este jiribilla a la hora de contarlo ¿No? Que se acerca un cabrón así de la nada Y yo digo Ah pues chido Es lo que dice ¿No? Pues tú me estás diciendo que eres el escorpión dorado Pues yo te creo Pero no me consta ¿No? Porque nadie me lo ha dicho Porque nunca te he visto Y finalmente él confía en su intuición Que en mi palabra De que para él no vale nada Porque pues no me conoce Y dice ah pues sí Yo te creo que eres tú Y ya Que soy escorpión dorado Que soy el de la entrevista Y digo ah vale vale Perfecto Me monto en el coche Y no es el escorpión dorado Y me dice yo escorpión dorado Que mejor no voy a ser Yo me llamo Juan Alberto González Estamos yendo ahora a casa de un colega Vas a flipar chaval No se han entendido nada Lo que quiso decir es que Es que ¿Qué tal si hubiera pasado Que él se hubiera subido a la camioneta Y de repente Resulta que no era el escorpión dorado Y que era una persona Totalmente distinta La que le invitó a subirse a la camioneta Y que le dijera ¿Sabes qué? Vámonos a la casa de un amigo A echar desmadre Eso es traducción en mexicano ¿No? Ya Para que le entendiera Pero bueno Era evidente Tampoco era como que No manches Ibai ¿Cómo te fuiste así? ¿A ciegas? Dijiste Este ha de ser Yo con mi corazón nada Voy a seguirla Y me voy a subir A ver Había cámaras por todo El pinche carro Luces El de seguridad El de acá Los de seguridad Ya sabían que era yo Los de su seguridad Ya sabían que era yo Entonces bueno Tampoco es como que Fue totalmente A ciegas Este acercamiento Claro Yo le vi sin máscara Que creo que ha hecho Face reveal ¿Verdad? O sea No es un secreto su cara Porque se lo pregunté Así es Ibai Yo lo defino como El secreto peor guardado En la historia del internet La identidad del escorpión dorada Siempre se ha sabido Y pues es un personaje ¿No? Como tantos Pues esa es la aventura Según Ibai Y el complemento Según su servilleta Alex Montiel Espero que les haya gustado Estuvo muy padre La experiencia Terminamos de grabar Platicamos de muchas cosas De la Kings League De la velada del año De los streamers De Piqué De Shakira De sus inicios En el internet De como llegó A convertirse Lo que es ahora Y lo que pues Él pretende convertirse En un futuro Buena plática Buen desmadre Cantamos Echamos buen cotorreo Me cayó de poca madre Esperemos que esta sea La primera De varias colaboraciones Que podamos hacer Con él Y con toda la banda española Porque son chidos Porque me cayeron muy bien El video ya está disponible Ya lo puedes ver A partir de este preciso segundo En mi canal El Peluche en el Estuche Y gracias por haber visto Este anecdotario Espero que te haya gustado Y te agradezco Te agradezco también a ti Ibai Porque bueno Finalmente Todo mundo hicimos Digamos que lo que nos tocaba hacer Para poder lograr Esta colaboración Pero el hecho de que Yo haya sido la única persona Con la que hayas colaborado En esta visita Muy Muy fugaz Muy express Que yo sé que te expresaste Muy muy chingón Acerca de México Contrario a otros españoles Que me han dicho Que no me conste Pero se dice Que no se han expresado tan bien Ibai habló cosas Maravillosas De nuestro país Y que tiene muchas ganas De regresar Cuando vengas Con mucho gusto Te damos el tour Y te la vas a pasar Bien bien chido Te mando un abrazo Y también Un abrazo grupal A todos los que ven este video Gracias por seguir este contenido Si quieres otro anecdotario Abajo en la cajita de comentarios Apúntale para que lo tomamos en cuenta Mientras tanto Vamos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pásenlo en el video Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye Chau